buenos días familia mira os enseño un trocito de la entrada para que veáis como ha quedado de blanca la verdad que es increíble la claridad vamos estoy súper contenta lo próximo que pintaremos será el salón así que lo que pasa que paco ya el pobre ha hecho ya bastante en sus vacaciones las vacaciones son para descansar y la verdad que ha hecho un montón de cosas que en la casita y mira ha pintado el pasillo mirad por aquí mirad qué bien ha quedado aquí tenía yo un espejito bueno esa mariposa me la regaló tony la hermana de isa mi compañera de youtube y ahí en medio tenía yo también un espejito y la mariposa la tenía encima pero cuando la estaba limpiando para volverla a poner cuando ya se secó la pared se me rompió así que bueno pero ha quedado también ha sido súper chulo con la mariposa y las hojitas de eucalipto debajo ahora ha quedado súper bonito mirad también ha pintado este textero que teníamos pintura en este color todavía que tenía y no sé si os acordáis que tenía una señal ahí abajo en la pared por aquí y bueno ha pintado el testero este entero todo esto hoy o si me acuerdo o iré dejando unas pequeñas imágenes que que fui grabando de cuando estaba pintando y por aquí igual ha pintado todo este textero que también aquí abajo por aquí tenía unas manchas que le puse a no me acuerdo si fue a martín o a él era en un cumpleaños los números en vez de ponerlo en la madera lo puse en la pared y la pegatina se quedó marcada y no había manera de quitarla así que bueno me ha pintado también este testero entero este circulito lo quiero quitar porque se viene para adelante no me gusta a ver si encuentro alguna decoración para poner ahí y bueno mirar la mirar el pasillo hablo flojito por aquí que están todavía martín y elena dormido ya sabéis las vacaciones se acuestan tarde se levantan tarde mira ha quedado súper blanquito súper bonito me encanta la claridad que da el blanco tanto en muebles como en pared me súper encanta y bueno por aquí mirar la maderita que chula ha quedado me gustaría poner ahí alguna macetita pero creo que las gatas me la van a morder así que no sé qué haré en principio puesto esa velita y si se encuentra alguna macetita mona así en chiquitita la pondré ahí y si veo que me la muerden por aquí porque la verdad que me gustaría vi una macetita de lavanda en primar que me encantó si cuando vaya la veo la compro la pongo si veo que las gatas no le hacen caso la dejo y si veo que la muerden pues la quito y bueno hemos puesto también el teléfono y la verdad que no vean el cambio de no estallar el router ya os digo que os dejaré por aquí imágenes de cómo estaba un cambio bastante importante por lo menos yo lo noto un montón y bueno mi dormitorio no lo enseño porque le falta todavía un detallito ya tengo la madera para las colonias pero le falta una cosita que tengo que comprar en ikea que ya cuando la compré os lo enseño buenos días familia bienvenidas a un nuevo blog hablo flojito porque aunque son las 11 y cuarto de la mañana tengo martín y elena dormidos y me voy al mercadona porque tengo la nevera vela y elena me dijo ayer que iba a venir conmigo pero ya no la puedo esperar más como son las son ya os digo la 11 y cuarto quiero grabar la compra cuando llegue y ya no voy a ir a una de la tarde al mercadona así que me voy yo la dejo a ella durmiendo y nada hoy es martes 16 de julio es el día del carmen felicidades atrasadas porque este vídeo lo veréis seguramente el el domingo o el domingo de esta semana o ya el miércoles de la siguiente creo que el domingo así que felicidades atrasadas a todas las carmen y bueno en especial a mi madre que es su santo y esta tarde nos iremos con ella a tomarnos iremos de una vuertecita al centro elena y yo porque hoy un día laborable pacoya está trabajando empezó a trabajar ayer y bueno pues iremos las tres a tomarnos un heladito seguramente la llevaremos a casa mira que es una heladería así una de las heladerías más antiguas que hay en málaga que a ella el blanco y negro es como una granizada para por si no lo sabéis una granizada como de café con la bolita de helado por encima de tu ron le encanta así que seguramente la llevaremos a tomarse un heladito o algo fresquito no se daremos un paseíto y echaremos la tarde con ella por el día de su santo y nada os voy a enseñar lo que llevo puesto hace un calor allí empezó el terra en málaga y bueno anoche fue horroroso horroroso tuvimos que poner a cerrar todas las ventanas yo salí de trabajar a las diez y media y vamos mortal tuvimos que cerrar todas las ventanas poner los aires para que enfriara un poquito la casa porque vamos no se podía estar en ningún lado era mortal y hoy vamos por el mismo camino tengo la ventana está abierta pero ya el salón lo he cerrado puesto el aire y le voy a dejar el aire puesto la gata porque me da mucha pena porque hace muchísima calor así que bueno no me enrollo más os enseño el look y me voy para el mercado mirad me he puesto el vestidito este que ya sabéis que me lo compré en primar y me encanta me super encanta y yo lo que hago es que porque ya sabéis que yo tengo barriguita entonces para disimularlo un poquito o bien me pongo una braguita de fajita que tengo porque las que me compré en chain hace tiempo me las pongo menos porque da muchísima calor llega hasta aquí es como de pantaloncito corto y es mortal la calor que pega pero por ejemplo para este vestidito o me pongo una que tengo de braguita o me pongo el bikini que yo tengo pero tengo dos y los tengo solamente porque ya no me los pongo para ir a la playa porque no me ya no me gustan pero me los pongo debajo de los vestidos el bikini detalle alto que me llega por aquí me llega justo por encima del ombligo y me recoge un montón y hace al ser elástico pues se me queda muy pegadito y lo bueno que tiene que al andar no se me mete por el culete al ser bikini no sé no se me mete por ejemplo la braguita faja que tengo al andar si hay veces que se me mete por el culete y es incómoda pero el bikini no así que lo he dejado para eso y me gusta un montón y bueno pues el vestidito fresquito bueno voy descalza el otro día me pinté las uñitas en blanca y nada voy a poner unas sandalias fresquitas negras y nada me he echado la bebe cream con color y un poquito de rimel porque ya os digo es mortal la que lo que hace mirad brisa la pobre ahí que no puede tirar con su vida pero vaya le voy a dejar mis gatillas el aire puesto que estén fresquitas aunque ella sobre todo las churis no es mucho de aire prefieren estar en mi cuarto con el ventilador que aquí con el aire pero bueno hace mucha calor y se la voy a dejar bueno pues acabo de llegar y mira por aquí tengo la bolsa está llena esta bolsa también llena y el carrito hasta arriba así que me voy a poner a guardarlo a voy a grabar la compra son la una menos cuarto voy a grabar la comprita para que la tengáis por aquí por el canal y nada vamos al lío mira familia hoy vamos a comer salchichas con cebollita pero elena últimamente dice que las tiene aborrecía y esta es una de las recetas que os dije que haya visto por redes sociales y la verdad que tiene pintaza ya la ellos ya la aprobaron hace un par de semanita que se la hizo paco para cenar y mira se la ha hecho elena ahora para almorzar en la tortita y después lleva en cada esquina una salchicha liada en una lonchita de queso a la salchicha le pones el palillito con el queso y después lleva tomate frito queso jamón cocido un huevo que se ve ahí el huevo y después ha echado orégano y ella también le ha añadido un poquito de jarapeño nada es como una especie de pizza pero en los bordes lleva la salchicha con el queso se mete todo en el micro onda y cuántos minutos ha puesto el era 55 minutos se ha derretido todo el queso también es el huevo también se ha hecho y la verdad que tiene pintaza no descarto mira se me hace la boca agua no descarto hacerme la yo esta noche para cenar mira así hago yo las salchichas frescas con cebollitas son las salchichas de mercadona las de pollo y yo lo que hago es que en la cacerolita le he hecho un poquito de aceite de oliva y media cebollita la rehogo y una vez que está rehogada le he hecho la salchicha cuando la salchicha ya la he sellado veis que está por ahí selladita que ya están todas selladitas le añado una hojita de laurel un chorroncito de vino blanco un chorroncito de caldo de pollo y un pelín de agua media pastillita de crema y un poquito de azafrán para darle colorcito y ya la dejo a fuego lento ahora mismo están en el 6 la dejo que se vaya haciendo poquito a poco que el caldito vaya pesando ahora mismo le acabo de echar todos los ingredientes y está el caldito más líquido lo dejo que el caldito vaya pesando y están muy muy ricas y por aquí estoy cociendo un poquito de arroz para mí para paco que nos gusta acompañarlo con un arrocito y a martín le voy a picar una papita y se la voy a freír porque a él le gusta con patatas fritas así que esa es la comidita de hoy bueno familia pues son ya las 6 nos vamos en ello al centro que nos vamos a tomar algo fresquito con mi madre que bueno como es su santo podemos quedado a las 7 son las 6 tenemos que coger autobús son las 6 y cuarto y nada llevo cero ganas porque sigue haciendo muchísima calor pero hay que cumplir con las mami que hoy es su santo y mira me he puesto estas sandalias bueno sandalias las cuñitas esta plata que son muy mona el pantaloncito este tobillero negro la camiseta con los bordados de colores que me encanta de crochet bolsito fusión el collarcito este que no me acuerdo dónde es que me encanta que pone happy con las caritas amarillita final pues así voy y vamos a echar la tarde en el centro bueno familia pues ya estamos al día siguiente y vengo de dejar a elena y a un par de amigas en el cine ahí en el centro comercial que han quedado con más niña y con más niños de la clase que van a ver la peli de padre no hay más que 14 me parece que va si esa es la que van a ver porque van a ver la de los niños pero por lo visto no hay entrada no sé que lo han dicho y nada pues las trae las he traído yo y después la recoge creo maca somos las dos madres el 90% de las veces quitando a laura también que cuando va a su niña también la ola lleva o las trae la maca y yo es raro cuando nos pingamos las dos o alguna de las dos así que bueno yo la verdad que contenta porque me gusta que disfruten porque después que se tiran los angelitos todo el invierno por lo menos yo hablo de la mía todo el invierno que sí instituto inglés balonmano y es que yo disfruto cuando está de vacaciones me gusta que disfrute con sus amigos con sus amigas y bueno todavía porque chica y no va como martín ya sola a la playa ni nada ya todavía tiene 14 añillos ya el año que viene ya tiene 15 por lo mismo las dejamos que vaya un ratito a la playa ya eso se irá viendo con el tiempo pero a mí me gusta verla a mí a mi niña y a su amiguita la ilusión de cuando se arregla que van buenísimas todas con esos cuerpecillos que tienen y que disfruten del veranito que se los merece y nada pues allá al final llegué cuando llegamos elena y yo a las 10 de la noche a la casa porque estuvimos merendando después estuvimos dando una huertecita por las tiendas después estuvimos tomando algo fresquito en fin a las 10 de la noche llegamos así que ya no grabé nada más ya me duché porque con las calores ahora se ducha una como yo digo dos o tres veces y nada cené poco poca cosa porque no tenía ganas porque a mí los churros me gusta mucho pero después es como que me sientan no me sientan muy bien así que comí un pelín y nada estuve viendo un capítulo y yo no vi dos de la serie que estoy viendo de marea negra y ahora cuando llegue a la casa porque ya como era tardecillo cuando llegue a la casa os voy a enseñar dos o tres cositas que compré en primor nada fueron pocas cosas y una carterita muy mona que me regaló mi madre de parfois porque tenía ganas yo de una carterita pequeñita como la parecía la que yo no había regalado a maca para su cumple y entré a mirarla y qué gracia porque yo compré una para mi madre porque no la había regalado a paso santo y digo anda pues la invité a merendar la invitar después algo fresquito y le compré la carterilla pero es que después ya me regaló a mí una digo vamos ha sido digo valiente regalo yo te compré una cartera y tú me compras otra así que lo comió por los servidos pero bueno la verdad que echamos una tarde muy buena y eso le dije a mi madre digo mamá esto tenemos que repetirlo más veces porque te vas al centro merienda echa en la tardecita dado una huertecita después te recoge y así pasa una una tarde buena que a mi elena le gusta mucho echar la tardecita con su abuela así que bueno familia os voy a dejar y ahora en la casa antes de terminar el blog os enseño las cuatro cosillas que compré en primor bueno os voy a enseñar las dos otras cositas que compré en primor que las tengo aquí menos dos cositas que le cogí a elena que la tiene en su habitación porque la ha estrenado ahora para ir al cine que ahora os la enseño mira he comprado una laca que la última que hemos utilizado es la de nelly y bueno vi esta de georgie que pone que la vía de la fuerza 5 y de la fuerza 6 yo he cogido la fuerza 5 porque digo vaya que las 6 dejará el pelo demasiado penasado y he cogido esta porque es 0% silicona así que he cogido una laca que hacía falta después he cogido las pastas de dientes de esta de kenpor original que está muy bien el precio de las dos es 3 euros con 75 y a paco esta le gusta mucho no sé si os he dicho el precio de la laca la laca ha costado 2 euros con 60 bueno después he cogido este gel para los rizos es de garnier y pone que es secado al aire es sin silicona y es una crema sin aclarado pone que no apel masa que es fácil de peinar que lleva ácido hialurónico para cabello deshidratado sirve para es apto para el método curly por si alguna de las que me veis lo seguís y es el que utiliza elena ella lo va alternando lo mismo ella todos los días se hidrata el pelo con algo se echa un poquito de agua y o bien se echa esto o bien se echa la mascarilla de garnier sin aclarado o bien la de papaya la de banana la que tengamos en uso y va alternando los dos productos y esta ha costado estoy espesa me tengo que tomar aparte de que hace un calor espantoso me tengo que tomar ya el cafelito y está subiendo 4 con 50 es que he llegado y lo he puesto digo de mientras que sube el café le enseño un momentillo ya para el café y continúo bueno ya he cogido lo que lo de elena también de camino que me levantaba a quitar café lío se ve que no ha podido quitarle bien el fiso ahora se lo quitaré yo con las tijerillas mirad se cogió esta máscara de pestañas de ese que dice que esta era la que ella quería y el gupillo no es de los que ya le gusta estos son de los de silicona a ella le gustan los de pelito pero bueno ella dice que quería este la verdad que le ha dejado las pestañas muy bonitas pues se mira mami estrenado el rímel que me compré hasta ayer y me lo ha enseñado en la que no las pestañas muy bonitas y después se ha cogido este gloss también de ese y y te deja la verdad que es muy bonito también te deja como el labio con brillito pero con un así con un efecto volumen muy bonito no lleva nada de color mira el brillito pero no llevan nada de color ella que con un color no le gusta se cogió este el rivel costó 3 euros que no está marcado el rivel costó 3 euros con 59 y el el gloss costó 3 con 79 bueno también cogí un pack de estos de desodorante de caballero de nivea este es el anti mancha que costó 3 euros con 50 el pack de dos para paco y para martín cogí un da original estaban a dos euros con 49 mercadona hasta 2 con 50 o sea están igual no estaba el pack de dos que yo siempre compro así que cogí uno y por último cogí otra vez esta gomina que cuando la compré elena me dijo que no le hacía mucho tilín pero al final la ha gastado y me ha dicho que quiere que quería que se la repusiera yo creo que esto es lo utiliza ella porque ya tiene el pelo muy rizado para que veáis yo quiero volumen y ella que tiene volumen no quiere volumen entonces ya lo que hace como lo tiene muy 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 rizado y mucha mucho volumen se hace así y si como que se aplasta esta parte de aquí y digo que veis yo me escardo para que una una queremos volumen siempre queremos lo que no tenemos y bueno pues esta es muy livianita la verdad que es súper liviana y yo creo que ella se echa un poquito y se aplasta los pelitos de aquí para que no se le levanten y no se le cree free así que me ha dicho que se la comprará otra vez y está costado 2 euros con 85 de estas hay varios tipos esta es con aceite de argán en alcohol free no lleva alcohol y bueno esta es la que ella quería le comprar tarrito pequeño porque eso dura bastante y bueno ya por último enseño la carterita que me regaló mi madre que yo es que iba a comprármela yo porque desde que se la regalé a maca digo es que necesito una carterita pequeña para este tipo de bolso la cartera mía grande que también es de de parfua creo recordar si no es de parfua de mi saco de uno de los dos sitios es muy grande entonces muchas veces llevo la cartera y es que tengo que meter el móvil a presión y no me cabe nada más y necesitaba una pequeñita que fuera recogida así que bueno cogí esta que mirad que mona es porque lleva he dejado esto para que ya está llena por dentro pero para que veáis valía 12,99 y 9,99 le costó a mi madre mira lleva las tarjetas lleva lleva como un tarjetero por dentro con para seis tarjetas después varios departamentos por aquí para que le metas cosas para las fotos yo he puesto ahí una foto de mi padre y después por aquí por delante pues lleva una mini cremallerita para las monedillas y si llevas algún billetillo la verdad que está súper bien súper recogida y genial de precio y una similar le compré yo a ella porque dice ya hay pues una carterilla de esto también me vendría a mí bien y digo pues al final le compré yo a ella una y ella me compró a mí otra lo comió por los servidos así que bueno familia os voy a dejar ya que tengo yo aquí a Martín que quiere ya pasar para tomarse el cafelito y le he dicho que se esperara un momento como nos quieren salir los vídeos pues se tienen que esperar y nada que espero que os haya gustado mucho el blog que si es así como siempre os digo que le deis una manita arriba un me gusta que os suscribáis si aún no lo habéis hecho que es totalmente gratuito y esta familia va creciendo poquito a poco y que nos vemos en el siguiente vídeo os quiero